Bueno, vamos con la cagada, porque no tiene otro nombre, de Ancelotti y de Benzema y también con la última de Marsiria, porque es, yo creo, el techo, la más gorda del laportismo troceado para ignorantes. Hay que cuidar, porque obviamente... ¡Del Real Madrid! Las claves, lo de siempre... Por cierto... Sacar lo mejor de nosotros, prepararlo bien, teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido también el año pasado, que nos ha gustado mucho este partido. Entonces, Getafe no ha empezado tan bien en este principio de temporada, pero en los últimos tiempos lo hizo muy bien. Ha vuelto a jugar con intensidad, con buena organización. Entonces, ganar ahí no es fácil, nos va a costar, por cierto. Pero tenemos la confianza de sacarlo mejor. Esto defensivo en este equipo es muy importante, porque esto creo que ha sido la llave el año pasado del éxito. y puede ser la llave también este año, y ahí tenemos que estar más focalizado. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien, pero no bien como necesitamos hacerlo. Y por esto, el compromiso colectivo de todos es demasiado importante. Es verdad que en los últimos tiempos hemos perdido un poco de duelos. Es verdad que no siempre el equipo estaba compacto. Esto son cosas para tener éxito defensivo, y lo estamos hablando por esto. No creo que es una... por cierto, no es una relaxación general. Son momentos que pasan. El hecho de que lo estamos haciendo muy bien enfrente, también si no hemos tenido Karim, puede ser que nos hace pensar que es suficiente solamente el aspecto ofensivo. En el fútbol de hoy no es así. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un mix de noticias del Real Madrid y reacción a una cosa que me tiene absolutamente loco desde que la he visto en Twitter. Luego entraremos con eso. El pino puente hay que han hecho con la remodelación del Camp Nou y la vuelta de Messi, pero antes ahí teníais a Carlo Ancelotti en la previa del partido contra el Getafe, analizando un poquito al rival del sábado por la noche a partir de las 9.00 será el partido. Y bueno, también en la segunda pregunta o el segundo corte que he metido de Carleto, hablando del tema de los problemas defensivos o de los... bueno, los desajustes defensivos que están llevando al Real Madrid a encajar bastantes más goles que en las tres últimas temporadas. La frase final, lo de que bueno, es un aviso a navegantes, pero también es una explicación. Cuando ha dicho, ahora estamos mejor arriba, con otras palabras, igual nos descuidamos más abajo, pero en el fútbol tiene que estar todo. Esto lo dijo Crotty en el podcast ayer y esto lo comenté yo en un vídeo, no sé si el día del Betis o no sé qué partido, que dije, yo creo que estaban tan tensos, estaban tan en constant tension últimamente porque veían que arriba, sobre todo los dos años de Zidane, era un milagro marcar goles. El año pasado hubo tramitos que también y entendieron perfectamente que o portería cero o te ibas a ir con muchos empates. Ahora tenemos una mejor tridente del mundo, ya marcaremos y atrás Tolili, no sé qué. Bueno, yo creo que no me preocupa porque en los partidos grandes no van a hacer eso, pero es que la liga se te puede ir en un partido como el de mañana. Veremos qué alineación pone Carlo Ancelotti y aquí, sinceramente, me parece... Bueno, Benzema no va a estar, no ha entrado en la convocatoria. Ha dicho Ancelotti que está un poco cargado y me parece una negligencia la gestión que han hecho entre Ancelotti y Benzema de su regreso de la lesión. Aquí yo, de verdad, o sea, no es que ahora esté siendo buen quarterback los lunes o esté siendo buen entrenador el lunes, o sea, es que esto hice un vídeo diciendo dosificar a Benzema, dosificar a Benzema. Tienes un grupo en Champions que es un cachondeo de grupo. Encima habías ganado los dos primeros partidos y van entre los dos, porque esto es culpa de Ancelotti y es culpa de Benzema, y se pone a jugar el tío dos partidos, 90 minutos en cada uno, saliendo de una lesión cuando decía que había hecho como una mini pretemporada, o sea, que habrá tenido más carga de trabajo. O sea, es que yo creo que se ríen de la gente o que no miden, o sea, sinceramente, es que no me puede entrar en la cabeza que con todo lo planificado que está todo, en pleno año 2022 no vean que un tipo que sale de lesión con 35 años y que ya había empezado la temporada físicamente, que no se le veía ni de cerca en el punto óptimo, se chupe 90 y 90. Y luego, claro, alguno me diréis, y será verdad. No, pero es que claro, igual habían planeado 60 y 60. Ya, pero es que si no resuelves los partidos, bueno, pues mañana no va a estar Benzema. De los tres partidos, pues entre el primer y segundo más importante era, o más difícil de estos tres, lo del SAC Tardones con el grupo que tienes y la situación que tienes, es que, de verdad, son cosas que me cabrean porque creo que son fácilmente evitables y joder, que no hace falta ser ni Antonio Pintus ni tener una tabla de Excel ni do el Big Data del mundo para saber que esto podía pasar, coño. Pero bueno, que todos los males sean esos, se puede ganar sin Karim Benzema, como os ha visto perfectamente y bueno, pues que estas bajas obligadas porque no has querido hacer una dosificación voluntaria, pues si se gana, pues mira, venga, me quedo ya con eso, que descanse forzadamente y que se quite de minutos. Pero en fin, veremos qué alineación saca mañana. Me espero poquita rotación, sinceramente, porque luego ya el partido indonés ya sí que entiendo que ahí, pues rotará un poco más antes del Clásico. Pero nada, ¿qué veremos? Mañana, por supuesto, lo contamos aquí en el canal en cuanto acabe el partido. Vamos con un par de apuntes sobre Rüdiger y sobre Kroos. Lo de Kroos en clave de si le ve retirándose, básicamente. Sabe perfectamente que es muy importante para nosotros. Lo que pienso de Rüdiger, que es un central de clase mundial, como lo es Militao y como lo es Álava. La competencia aquí es muy grande y como lo es Nacho también, que está jugando menos que los otros. Entonces, teniendo en cuenta esto, que son tres de nivel mundial y uno. No puedo decir que Nacho es de nivel mundial, más Nacho es un jugador que siempre ha cumplido cuando ha jugado. Entonces, con estos cuatro centrales estamos muy bien. A veces juega Militao, a veces descansa Militao, a veces descansa Álava, a veces descansa Rüdiger. Es verdad que Nacho ha descansado más que los otros, pero puede ser que en el futuro Nacho va a jugar más que los otros. Está muy bien físicamente, mentalmente, siempre lo mismo. Se entrena siempre bien, tiene siempre la sonrisa en la cara. Nunca se enfada, nunca siente la presión de los partidos. A mí me parece muy raro esto, porque le digo, estás un poco nervioso antes de los partidos y me dice no. Entonces, la renovación está en su mano, está en su mano. Él quiere renovar todo el mundo, todo el madridismo está feliz. Y de verdad que ya os digo que, o sea, estoy loco desde que he visto. Primero ha sido un tuit de Gerard Romero. Me han dicho gente que lo estaba viendo en su canal de tweets que estaba tratando esto y, bueno, ha aprovechado para lanzar esta encuesta en la cual, bueno, ya la estáis viendo, supedita, digamos, que el Camp Nou empiece ya, que no venga Messi y viceversa. O sea, aplazamos el Camp Nou por traer de vuelta a Messi. A mí me ha dejado loco la encuesta, pero he pensado, bueno, nos quieren colar esto, tal, no sé qué, un viernes random. Pero es que luego han metido al terrorista económico informativo Mark Siria. Yo, de verdad, voy a utilizar ningún insulto porque no me caracteriza, pero palabras gruesas, es absolutamente vergonzoso que Mark Siria tenga micrófono, tenga capacidad de escribir artículos en medios que no sean pagados por él, etc. O sea, es un terrorista de la información económica al cual le están utilizando para todo este tipo de cosas del laportismo troceado. O sea, hoy, fijaos lo que ha dicho. O sea, es que este tío es para que el colegio de economistas entre de oficio. O sea, es que me parece surrealista cómo están poniendo. Luego os explico por qué están mandando, bueno, pues a estos voceros, a estos títeres del laportismo troceado a contarles esto. Pero me parece surrealista. Esta es la más gorda. Para mí es que esta es la más gorda. O sea, están comparando traer a un futbolista decrépito o no decrépito, pero me da igual eso, un futbolista de 36 años que ya te arruinó en su momento o que contribuyó a tu ruina, lo están diciendo que lo traigas y que aplaces algo que ya vas, por ejemplo, cuatro años tarde, perdón, sí, cuatro años tarde, cinco casi, respecto al Real Madrid. O sea, que lo aplaces otros dos años, que vayas siete años tarde respecto al Real Madrid por traer un futbolista con el cual, estando en el club, ya eras totalmente un club default. O sea, te están poniendo Messi, que claro, esto viene hilado de las mentiras esparcidas por Marsiria, vestidas de economista, de que generaba 150 millones al año. Evidentemente es mentira, si no, no lo hubieran dejado irse siquiera en primer lugar y no estarían en la ruina, por supuesto, además. Pero viene de esa mentira y ahora ya es que la están redoblando, pero es que casi que aunque generara ese dinero. O sea, estás anteponiendo ese dinero que no lo genera, pero que no genera ni la quinta parte de eso y menos en este punto de su carrera. O sea, estás anteponiendo eso a iniciar un proyecto que sí que te puede dar esos 150 millones y que cuanto antes lo empieces, antes vas a dejar de tener ese déficit respecto a los Real Madrid, etcétera, de la vida que ya tienen ese tipo de estadios. O sea, es surrealista y de verdad, o sea, no sé a quién colará esto, pero me parece denunciable que traten así de ir por idiotas a la gente. O sea, creo que es denunciable. ¿Por qué lo están haciendo? Porque el Barça no tiene manera de conseguir un crédito en unas condiciones más o menos viables para la entidad. O sea, aquí esta semana que ha habido jijijaja con la deuda del Madrid comparada con la deuda del Barça, cuando decíamos, chato, es que la deuda del Madrid, la gran parte es toda la pasta que deben por el estadio y entiendo que bien de vida está. Además, el tema es que el Barça tiene casi la misma deuda y ni siquiera ha empezado. Y el tema es que el Barça, cuando vaya a pedir ese super macrocrédito, no va a ir con la solvencia que fue el Real Madrid en su momento. Los tipos de interés, la situación del mundo está peor que cuando fue el Real Madrid en su momento. Y o sea, es que no saben lo que van a poder conseguir. Se ha filtrado esta semana que Goldman Sachs, que ya es socio del Barça, exigiría quedarse con el club como aval para el tema del nuevo estadio. O sea, y como ven, me imagino que no van a poder conseguir el aval en unas condiciones mínimamente garantistas para que pueda seguir tirando hacia adelante el Barcelona, pues están metiendo esto de Messi. O sea, he podido saber otra serie de cosas que no puedo contar. Bueno, para empezar, no puedo contar porque no son de una fuente directa. Me la han contado periodistas de Barcelona y un periodista nunca es una fuente, aunque me fui al 100% evidentemente lo que me ha contado. No lo puedo contar, pero creo que Laporta, más que nunca, está caminando en un hielo fino, 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 fino con todo esto de Messi. O sea, creo que lo quiere traer, que como hablamos en el vídeo que sale el domingo, es totalmente real esto de que lo quiere traer. Pero me parece que Laporta, o sea, él es un apostador, como decía Moylorenz, pero creo que está apostando, está jugándose unas manos muy malas y creo que con este caso está, como digo, yendo ya muy, muy, muy en la cornisa. O sea, veremos lo que pasa deseando absolutamente de que vuelva Messi. O sea, es de las cosas que más deseo para el futuro del fútbol volver a ver a Messi en el Barça, porque creo que aquello salta por los aires económica y sobre todo deportivamente. Gracias por estar ahí, espero que os haya molado el vídeo y, bueno, nada, hasta el siguiente. Mañana resumen del Madrid, spin-off y el domingo ya están preparaditos el Ask y colaboración especial con Mancuer, con Víctor Baracios y con Adrián Sánchez para tratar precisamente la vuelta de Messi en clave, si les gustaría o no les gustaría. ¡Muy atentos a eso, cracks!